hola qué tal soy tere mollano bienvenidos a mi canal de tutoriales de guitarra dando la nota en esta ocasión para enseñaros a tocar una canción del kanka una más vale porque en el canal ya tenemos por lo menos un par de ellas dejaré por aquí los enlaces uno de ellos es volar y el otro nana para noa vale pues este sería el tercer tema del kanka que me gusta mucho y hoy lo quiero compartir con vosotros qué bello es vivir del kanka recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un enlace al pdf con la letra de los acordes y que como siempre primero lo canto y luego lo explico qué bello es vivir del kanka a mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece el placer me reconforta el dolor me fortalece disfruto cada segundo y cada segundo que viene cuando pienso que disfruto más disfruto es lo que tiene y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soco de aire y cómo me alegro de encontrarme tan alegre tan feliz tan despreciable qué bello es vivir cuando me asumo a la ventana veo el mundo por la mañana a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el kava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada y saco también el confeti voy cantando por la casa y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soco de aire y cómo me alegro de encontrarme tan alegre tan feliz tan despreciable que bello es vivir qué lindo es amar yo te quiero a ti yo te quiero a ti tú me quieres más a cantar a cantar a reír a bailar muévelo pa' aquí muévelo pa' allá aplaudir a dos manos milagro alegría por dios ni yo mismo me aguanto pero qué bello es vivir aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me ya no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado qué bello es vivir qué lindo es amar yo te quiero a ti tú me quieres más qué bello es vivir qué lindo es amar yo te quiero a ti tú me quieres más a cantar a reír a bailar muévelo pa' aquí muévelo pa' allá aplaudir a dos manos milagro alegría por dios ni yo mismo me aguanto púúúú la-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la caja, quequí encaja, quequí Viva, frango, alegría, ilusión, qué bonito es vivir, se os nota la cara que estáis deseando que acabe para hincharos. Viva, para hincharos de aplaudir. Bueno, no deja de ser un cover, ¿vale? Que en algunos sitios no hemos hecho exactamente lo mismo que hace el kanka, pero esto es lo que más se aproxima a lo que yo puedo hacer, ¿vale? No está en el mismo tono porque está, si no recuerdo mal, dos tonos y medio más alto, ¿vale? Porque el lago del kanka es la mía, como que no. Donde baja él no llego yo, donde sube él tampoco. Entonces al final conseguí cambiarlo de tonalidad y no hacer ninguna cejilla. Lo hice con el truco de los menores que os explicaba en el tutorial de la semana, de hace dos semanas, ¿vale? Que si miramos, si queremos cambiar una canción de tono y le miramos todos los acordes menores que tiene, solo hay tres acordes menores que no tienen cejilla. Mi menor, re menor, la menor. Entonces, en este caso, si no recuerdo mal, al subirla dos tonos y medio, pues por ejemplo el mi, que el mi menor siete, que era un si menor siete, que era una cejilla, deja de ser cejilla, ¿vale? Espero que os guste. A mí me parece una canción súper simpática, muy alegre, muy, pues eso, muy qué bello es vivir y todas esas cosas que dice. Entonces, vamos a empezar por los acordes y luego lo haremos de la mano derecha. Tiene un ritmo de rumba, que yo no le he metido aquí todo lo que es, porque si le pego a la rumba todo lo que es, el micrófono que yo tengo solo coge la guitarra. Entonces, luego os explico, ¿vale? Acordes. Mi menor siete, mi disminuido, semi disminuido en este caso, aunque he puesto disminuido, ¿vale? Ya hemos hablado en otros tutoriales de este acorde, que toma el nombre de donde tiene el dedo uno, en este caso lo tiene en un mi. Si fuera aquí, sería un re sostenido disminuido, mi disminuido, fa disminuido, etcétera, etcétera. Semi disminuido, perdón. Bien. Re mayor siete, que lo hacemos con una media cejilla, tapando las tres primeras cuerdas y tocando desde la cuarta. La siete, que en ocasiones, yo sé que a veces lo he hecho con estos dos dedos, pero creo que resulta más práctico con estos dos, porque luego, a veces, cuando tenemos que hacer el mi disminuido, solo tenemos que poner estos dedos, pero no siempre. Yo creo que algunas veces lo he hecho así y algunas veces así. Ya iremos viéndolo. Re seis, que sería como un la siete, pero todo uno más abajo. Y ya estarían todos los acordes, si es que es muy facilita, ¿vale? Quizá la dificultad está en ponerle un ritmo de rumba, que es un poquito más rápido que los ritmos que venimos acostumbrados de otras veces. O no, porque otras veces venimos acostumbrados a arpegios y a lo mejor un ritmo puede ser más sencillo, ¿vale? Pues mano derecha, porque los acordes ya están. Mano derecha, ritmo de rumba. Vale, el ritmo de rumba que yo conozco, que a mí me enseñaron, que posiblemente hay muchos, pero el que yo conozco, que sería este de pulgar abajo, índice arriba, índice abajo, el pulgar voltea, parada, arriba, abajo, arriba con el índice, vuelvo a repetir. Abajo con el pulgar, arriba con el índice, abajo con el índice, volteo con el pulgar, paro, subo con el índice, bajo con el índice y subo con el índice, ¿vale? Que esto sería una cosa así. Pero si yo canto la canción y hago este ritmo aquí en mi casa de rumba, pues con el micro se satura mogollón, ¿vale? Entonces por eso lo he hecho así, flojito y sin hacer la parada, ¿vale? Que al final es lo mismo. Vale, yo lo que he hecho así, en lugar de hacer la parada, es lo mismo, bajar, pulgar, subir, índice, bajar, índice, volteo de pulgar. Y en lugar de parar, lo que hago es bajar la mano, subir con el pulgar, en este caso, bajar con el índice y volver a subir, creo que con el pulgar o con el índice, da igual, ¿vale? Que sería esto. Lo otro sería con parada. No es exactamente lo mismo, pero se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? En esta ocasión voy a hacer una cosa que he pensado en anteriores tutoriales y es hacer el cambio de los acordes, ¿vale? Porque como son todo, es estrofa y estribillo, pues hacemos una estrofa y un estribillo y así nos aseguramos de que todos los acordes están bien hechos, ¿vale? El primer acorde es, bueno, hay dos acordes en la intro, que es un mi menor 7 y un mi disminuido. Que si los quisiéramos hacer, pues podríamos hacer el mi menor 7 con estos dos dedos, mejor, ¿vale? El chiquitillo, dedo 1, quinta cuerda, segundo traste, dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste, el chiquitillo, segunda cuerda, tercer traste. Mi menor 7. Y luego lo que haremos será quitar este dedo y estos dos, al mismo tiempo que se vienen hacia aquí, abren, ¿vale? Se colocan para luego venir con estos dos. Y ya tenemos ahí los dos de la intro. Y empezaría la canción. Estamos ya en el segundo traste, pues solamente tendríamos que tumbarnos para poner la media cejilla. Qué bello es vivir. A mí me gusta. Ya estoy en el segundo traste, pues subo para el mi menor 7. A mí me gusta. Cada cosa. La 7. Bueno, pues con el dedo 1, 2 también, si queréis, podemos abrir. Cada cosa. Y otra vez subimos para el mi menor 7. Qué la vida. Y otra vez bajamos para el la 7. Nos ofrecen. ¿Vale? Seguimos. El placer. Cejilla. Me reconforta. Re 6, que es como en la 7. Otra vez cejilla. El dolor. Me fortalece. Otra vez al re 6. Disfruto. Nos vamos arriba. Como veis está todo en segunda posición. No utilizo este acorde para nada. ¿Vale? Este traste, perdón. No utilizo este traste para nada. Entonces todo lo tengo aquí. ¿Vale? Aunque cuando yo la he tocado, posiblemente el la 7 lo haya hecho en vez de 1, 2, 2, 3, porque tengo esa costumbre. ¿Vale? Disfruto cada segundo la 7. Mi 7. Cada segundo la 7. Que viene. ¿Vale? Cuando pienso cejilla, que disfruto. Re 6, cejilla. Más disfruto lo que tiene. O sea, si os fijáis estamos yendo todo el rato de uno a otro, de uno a otro. Sí que es rápido, pero las posiciones no son difíciles. Empiezo. Que me yo es vivir. Cejilla. Subo al mi. Bajo al la. Subo al mi. Bajo al la. Re. Cejilla. Me reconforta. Re 6. Cejilla. Me fortalece. Re 6. Como al principio. Mi menor. La 7. Mi menor. La 7. Y otra vez. Cejilla. Re 6. Más disfruto lo que tiene. Súper fácil. ¿Vale? Nos vamos al estribillo. Y cu. ¿Vale? Aquí para cantar, falsete, que si no nos ahogamos. Y cu. Lo mismo, de mi 7 a la 7. Me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y aquí he puesto entre paréntesis. Re mayor 7, traste 5. El traste 5 sería como un adorno que pertenece al acorde porque es un la, ¿vale? Esta nota. Entonces podemos tocar. Podemos hacer un adornito ahí, ¿vale? Siguiente línea. Y lo mismo. Y con mi menos 7, la 7. Mi menos 7, la 7. Y otra vez al re. Y aquí acabamos con otros dos acordes. Mi menos 7 y la 7. Eso sería el 80% de la canción, ¿vale? Luego hay unas partes que son diferentes, pero esto sería casi todo lo mismo, ¿vale? Entonces. Vale. Pasaríamos a la tercera parte, ¿vale? La tercera parte, como os digo, esto sería el 80% de la canción, que es estrofa. Estribillo. Qué bello es vivir. Estribillo. Y cómo me gusta. Estrofa. Qué bello es vivir cuando me asumo a la ventana. Estrofa. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire, ¿vale? Lo que tiene es mucha letra. O sea, aquí tienes que coger aire, como dice la canción. ¿Vale? ¿Qué más? Pasamos a la tercera parte, a la tercera estructura que tiene esta canción, que es aquello del Qué bello es vivir. Qué lindo es amar. ¿Vale? Lo mismo. Re. Es que son los mismos acordes. De re. Pasamos a mi menor 7. Y aquí pasamos al mi disminuido. O sea, no son los mismos. Creo que cuando he dicho todos los acordes, algunos se me habrá colado. No sé si me ha faltado decir el mi, el la 7 o algo así. Pero bueno, si no lo pongo después, ¿vale? Y de aquí, del mi menor 7, venimos al disminuido. ¿Vale? Y lo mismo. Con el adorno de traste 5. La 7, que lo podemos, yo por defecto, de fábrica, vengo y lo pongo siempre así, porque lo hago siempre así, pero así quizás sea más cómodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya que lo tenemos aquí, venimos con el dedo 1, ¿vale? ¿Vale? La 7. Y ahora ya, me damos estos dos dedos para el disminuido, ¿vale? Para volver a empezar con la estrofa. Pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante. Yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. ¿Vale? Pasaríamos luego al estribillo. ¿Vale? Y no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Con el adorno del 5. Y no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. ¿Vale? Y no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. ¿Vale? O también, como hemos dicho antes, en el golpe. Pulgar, índice arriba, abajo, volteo, bajo, subo, pulgar, bajo, índice, subo. No sé si lo podré poner con flechitas o algo. Como siempre, si no domináis el ritmo, primero podéis trabajar las posiciones. ¿Vale? O simplemente toda la canción se puede hacer. O arpegio. ¿Vale? En algunos trozos, si queréis, podéis incluir los arpegios. Vale, voy a decir una cosa sobre los ritmos. Porque esta canción ya no tiene mucho más. Tiene estas tres formas. Tiene una estrofa, tiene un estribillo y tiene como una estructura tres. ¿Vale? Que también es con los mismos acordes. Esta mano derecha, para estos ritmos. Si os fijáis, os voy a decir una cosa que digo, y que la habré dicho en muchos vídeos, pero la voy a decir aquí. Cuando aprendemos un ritmo, en lugar de aprenderlo con flechas, que es más trabajoso, si os fijáis en una cosa, la mano, bueno, quizás en el de rumba sea un poco más difícil. Pero la mano derecha, lo único que tiene que hacer es no parar de tocar. Lo que pasa es que a veces toca las cuerdas y a veces no. Y de ahí salen los diferentes ritmos, ¿vale? O sea, yo tengo la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí lo que haría sería pa, 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 pa. Y la mano, aunque no toque, siempre está ahí, para ese ritmo y para todos los ritmos, ¿vale? ¿Qué más puedo decir? Nada más que la dificultad de esta canción, los cambios son muy fáciles, no hay cejillas, que tiene mucha letra, ¿vale? Que si queréis estar tocando y leyendo aquí al mismo rato, mira que yo me la sé un poquillo y me gusta. Y tenía un ojo aquí diciendo, ya me he perdido, pues tiene mucha letra, a veréis en el pdf. Pero está muy bien porque se repite la estrofa, se repite el estribillo, es muy alegre, es muy bonita. Y no sé, a mí las canciones del Kanka me parecen muy fresquitas y me gustan mucho. Espero que a vosotros os guste también. Así que hasta aquí el tutorial de esta semana. El próximo tutorial dentro de dos semanitas, ¿vale? Para dentro de dos viernes. Y nada más, lo de siempre, que si os ha gustado, si os ha servido, ¿vale? Pues que le deis a la campanita, que le deis me gusta y que os suscribáis para que os lleguen los avisos de los próximos tutoriales que suba, ¿vale? Muchas gracias por todo, nos vemos, chao.